Sorsha Kennedy Hill, nieto del histórico líder demócrata Robert Bobby Kennedy, murió aparentemente a causa de una sobredosis, informaron medios estadounidenses. Bobby Kennedy fue asesinado cuando buscaba a la presidencia de Estados Unidos en 1968, cinco años después del asesinato de su hermano, el presidente John F. Kennedy. El diario The New York Times, citando fuentes de la familia, dijo que los servicios médicos de emergencia fueron llamados al complejo residencial en donde vivía Kennedy Hill, de 22 años. De allí, fue llevada a un hospital en donde fue declarada muerta, informó el periódico. Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de nuestra amada Sorsha, dijo la familia Kennedy en una nota divulgada por medios estadounidenses. Pese a las tragedias que los persiguen desde hace décadas, conocida por la opinión pública estadounidense como la maldición de los Kennedy, la familia permanece activa en la política norteamericana. Endesa Enco